Cutirieta Patamunchi, Marta Yuyego Bocuricha, Cancún Arecu, Sumatra Marta Yuyego Bocuricha, Cancún Arecu Patamunchi Matichani, Canario y Lotecunapi, Durero Chinalietas, Playa de Cuyabeno, Kusiagichi Katun Saatcha Tarikupi, Tukuricha, Mikatimu Katun Saatcha Tarikupi, Tukuricha, Mikatimu Atun Yeko Naturu Yang, Yanawira Tatalisha Kukimandaliarikusha, Woyipuncha Mahapaochi Yana Huira Tatalisha, Alba Conas Mi Guachaya Yana Huira Tatalisha, Alba Conas Mi Guachaya Kukimandaliarikusha, Woyipuncha Mahapaochi Yana Huira Tatalisha, Alba Conas Mi Guachaya Kukimandaliarikusha, Woyipuncha Mahapaochi Yana Huira Tatalisha, Alba Conas Mi Guachaya 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 ¡Gunyangé! ¡Hatún ya está en el lugar de la gente! ¡Hatún ya está en el lugar de la gente! ¡Hatún ya está en el lugar de la gente! ¡Hatún ya está en el lugar de la gente! ¡Hatún ya está en el lugar de la gente! ¡Hatún ya está en el lugar de la gente! ¡Hatún ya está en el lugar de la gente! ¡Hatún ya está en el lugar de la gente! ¡Hatún ya está en el lugar de la gente! ¡Hatún ya está en el lugar de la gente! ¡Hatún ya está en el lugar de la gente! ¡Hatún ya está en el lugar de la gente! ¡Hatún ya está en el lugar de la gente! Pisco bonas mito curio, hay charconas mi guanyo no Pisco bonas mito curio, hay charconas mi guanyo no Atún sacheta pulaxa, atún ya cuta guanchesa Atún sacheta pulaxa, atún ya cuta guanchesa Pulque manda ya ricosa, guanyo concha ma' apauti Pulque manda ya ricosa, guanyo concha ma' apauti Y en la huina tan luchisa, al pacunas mito curio Y en la huina tan luchisa, al pacunas mi guanyo no Sin aliata, pisco mac delicuraua, apaita garanche Y un ganchi ya na pa' walkie, caja en las producciones Sin yita kita Y en la huina tan luchisa, al pacunas mi guanyo no